¡Oh! 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 ¡Dale! Ponen una cruda en el costado, para saber que ya lo hicieron. Ey, lo pienso bien, no me entendés que se te desa. Hoy sé que te vas a comer todas mis sorpresas. Están hablando de belleza interior, pero vos estás internado por la belleza. Un asqueroso, estás enfermo, ¿qué te pasó? Igualmente sé que paso, paso, yo te descanso. No es típico, o rap es ciego, más malo que el uni en el arco. Aguanto la fluidez exacta, mientras mi papel te ordena y las letras te redacta. No puedes entender que esta voz da plata, y en carreras aterra la perra no le da la nafta. Así sale más viola. ¡Uno! 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 que se lo ve y no sabe que mi mente se pone a enloquecer que cree que diga si la ganancia o la que ganar no va a saber hoy entiende lo que te voy a ganar capaz que soy feo pero a tu novia la trato de princesa y me la fuleo y esto es improvisado yo estoy en la enfermería en el hospital porque soy feo o estás al lado y me la estoy clavando dice que no me da la nafta le pego al compás no me da la nafta pajero si yo soy nuevo ando a gas y me nací y no empatás y las puertas se las voy a cortar aplauso muchachos no si es libre la vuelta la vuelta libre muchachos dale Raphael ch parenting grab no p ¡Pum! 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 Ey, rapeo, yo soy letal, le pego a cara instrumental, ey! La otra vez me ganaste en Santa Fe, pero ahora le gano yo porque estoy de local, ey! Porque no sé qué decir, puedo fluir, y mi pita en el culo vos sí que la vas a sentir, ey! No me dieron ganas de rapear, solamente este de por cuenta se va a alocar, No sé, me pinta a bizarriar, la voy a animar y te voy a clavar como cruz, ey! Oh, Jesús, ¿entendés lo que estoy? No es mal, solamente vos no representa lo real, digo, sos un vigilante, pero siempre a la compre mandado de la policía, te digo, ey! No te aguantas mi María y quedaría así, ey! Igualmente me da gracia, por eso es que me sonrojo, hablamos de belleza interior, son muy lindos, Ah no, pero era yo en el reflejo de tus anteojos! No! Plástica, tu mente va a ser intergaláctica, la plástica no la seguí, la plastirila la comé, por eso no va a subsistir en este planeta de simio, igualmente sé que este es un puto arrendatario, porque a diario se lo paga el municipio, para poder rapearla, este no es científico, pero no puede resolver los helogríficos de mi piramide, mirá pa' arriba, men! Con esos anteojos las estrellas se ven muy bien! ¡Joder! ¡Dios! ¡Es un tiempo! ¡Aplausos! ¡Dios! 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 ¡Dios!